Buen día estimados aprendices, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del SENA Distrito Capital Centro Metal Mecánico y tengo el gusto de compartir con ustedes esta segunda sesión de envenia del curso Seguridad de Instalaciones Eléctricas. El objetivo es brindar claridad acerca de los temas magnitudes eléctricas y socialización de las actividades calificables de la unidad 2. La agenda propuesta consta de salud inicial, vamos a hablar de magnitudes eléctricas que es el tema del capítulo 2, vamos a socializar las actividades calificables y vamos a la sesión de preguntas. Por último, a conclusiones. Dentro de la unidad 2, entonces el tema del capítulo es magnitudes eléctricas. La magnitud es todo aquello que se puede medir y de acuerdo al sistema internacional de unidades, tenemos que toda unidad media tiene una magnitud y una unidad respectiva. Entre ellos dos forman todo ese sistema internacional de unidades. Si nos referimos únicamente a magnitudes eléctricas, encontramos que existen magnitudes fundamentales que están dadas por la ley de O, que son resistencia, corriente y tensión, y la ley de Watt, que une la potencia. En leyes básicas, entonces son esas dos que las resumen. Y de acuerdo a la configuración de los componentes, vamos a encontrar una conexión de los circuitos, el serio paralelo o la mezcla de los dos que es un circuito mixto. Y todo esto nos va a dar los elementos bases para analizar circuitos que en el caso aplicado para este curso serían los circuitos residenciales. Entre las magnitudes eléctricas, entonces es importante tener en cuenta que cada magnitud tiene una definición, una unidad de medida, una abreviatura, un instrumento con el cual se mide y una representación matemática para hacer los cálculos respectivos. De acuerdo a esto, entonces tenemos que la corriente tiene que ver con la cantidad de electrones que circula por un circuito. La tensión con la fuerza de desplazamiento de los electrones, la resistencia a la que se opone al paso de los electrones y la potencia y la capacidad para realizar un trabajo. La referencia tiene que ver con los ciclos de la corriente por segundo. Entonces dentro de las unidades vemos que la unidad de corriente es el amperio, su abreviatura es A y matemáticamente se representa por I y se mide con un amperímetro. Para tensión, la unidad de medida es el voltio, la abreviatura es B, pequeña, se mide con el voltio y matemáticamente también se representa con la misma letra B. De resistencia, la unidad de medida es el ohmio, se representa con una horradera, herradura, símbolo de ohmio, se mide con el ómetro y se representa con la letra R. De potencia, la unidad es el vatio, se escribe en el devuat, en el inglés, se mide con el vatímetro y se representa matemáticamente con la letra P. Y de frecuencia es Hertz, se representa con H mayúscula y Z, lo podemos observar a través de un osciloscopio y su letra que la representa en la F. Aquí estamos viendo entonces, en esta otra diapositiva, ya si lo fuéramos a medir con el dispositivo de medida, con el ómetro, el voltímetro, el amperímetro, que en síntesis ya viene un instrumento que toma esas medidas y se cruce con un multímetro. Una resistencia al resistor es el elemento que causa oposición al paso de la corriente. La unidad de medición es el ohmio y siempre se mide en paralelo al componente. La corriente, entonces, al ser el flujo de electrones que atravese el material, su unidad de medición es el amperio y se representa por la fuerza. Letra A. Siempre se mide en serie, se debe abrir el circuito. Ya en instalaciones eléctricas donde hay mucha corriente, utilizamos una pinza voltear perimétrica que se incrusta alrededor del cable. Y por inducción electromagnética, a través del dispositivo podemos determinar la corriente. Aquí es importante, uno no puede medir nunca la corriente directamente de una batería. Siempre debemos de tener un elemento de carga, como una resistencia o un bombillo o cualquier otro dispositivo. Y el voltaje, conocido como la tensión eléctrica, es el potencial eléctrico capaz de ser circular cargas eléctricas en un circuito y eso se mide en paralelo al componente. Aquí, vamos entonces, estamos viendo una representación de una analogía de la ley de Ohm. De la ley de Ohm, que presenta en un sistema hidráulico. Entonces, sistema eléctrico, electrónico, tiene un homólogo en el sistema físico, en el flujo más al resorte motivador, sistema hidráulico, sistema neumático, sistema eléctrico, electrónico, que es lo que cambia, el medio. Aquí les voy a mostrar una forma como yo me lo aprendo haciendo analogía. Entonces, lo que vemos, que lo que causa ese flujo, ese movimiento de electrones, que generalmente se asocia con una fuerza, es lo que representa el costo de un componente electrónico y que generalmente puede causar la muerte sin miata, le decimos que es la corriente. Y la llave es la que me permite la posición. Es decir, si me permite pasar o no el caudal del agua, o pasar o no si fuera gas neumático, si fuera un aceite o hidráulico, o si es eléctrico, o la cantidad de electrones. Entonces, se pone a ese paso de la corriente. Y el efecto es el llenado del tanque, que vemos una diferencia de nivel, si fuera de líquido, o la cantidad de gas que estaría ahí, dentro del recipiente, que es la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, podemos decir, para que haya un efecto, o sea, voltaje, debe haber una relación directa entre la causa por la posición, donde la causa es la corriente y la posición es la resistencia. Otras veces también se representa mediante un triángulo como el que estamos viendo aquí en la presentación, a través del cual nosotros podemos observar que la V se ubica arriba, y en la parte de abajo la I la R. Entonces, si tapamos la V, nos queda en línea I por R, entonces sería como multiplicado. Si quiero determinar la I, tapo la I y encuentro que arriba está la V sobre la R. Si quiero determinar la R, tapo la R y ahora me queda la V sobre la I. Entonces, es una forma analítica en lugar de hacerle algo de este eje matemático. También tenemos la ley de Watt al lado, que me presenta la relación de la tensión por la corriente y su unidad de medidas en vatios. Si relacionamos estas dos leyes, también podemos determinar a partir de la ley de Watt, reemplazando las variables. Es decir, potencia es voltaje por corriente y solo tengo el valor de resistencia. Si el del voltaje, al hacer la relación matemática, me quedaría voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Entonces, si solo tengo el valor de resistencia y el valor de corriente, al hacer la operación me quedaría igual a I cuadrado por R. Abajo entonces vemos también la relación si a partir de la potencia quiero calcular el voltaje o quiero calcular la resistencia o la corriente si tengo una u otra variable. Otro elemento muy importante en este tema de magnitudes es los prefijos. Finalmente se le dicen los prefijos de ingeniería. ¿Qué pasa con esos prefijos de ingeniería? Siempre están relacionados a un símbolo, que es la letra que vemos acá, T, que el prefijo es Tera, y eso es como tener 10 a la 2 en potenciación, es decir, 1 y 12 ceros. Vemos, por ejemplo, uno relacionado en el tamaño de los discos duros de los computadores modernos. Giga. Entonces vemos, representado con la letra G, que es como 10 a la 9, o sea, mil millones. 1 y 9 ceros. Aquí es importante tener en cuenta, para Estados Unidos mil millones es un billón. Para nosotros en Colombia un billón sería el Tera, como 1 y 12 ceros. A veces se puede confundir en los diferentes idiomas y nosotros dicen le vamos a dar un billón de dólares y si le están hablando desde el punto de vista de Estados Unidos, pues van a dar mil millones. Y yo esperando como colombiano, no 1 y 9 ceros, sino 1 y 12 ceros. Entonces es importante tener en cuenta la cultura en cuanto a eso. Y depende del país donde vaya a tener la relación. Por eso en el sistema universal estos prefijos se presentan para ir a la fija, para evitar también esas malas interpretaciones. Mega, que se representa con la letra M mayúscula y es equivalente a un millón, 1 y 6 ceros. Kilo, con la letra K, equivale a mil, 10 a la 3. Mil, 10 a la menos 3, es dividido entre mil, 0,01. Micro, se representa por la letra U, como la letra pegada, o la letra U solita, que es como 1 dividido entre un millón. Es como 0,00, 001. Nano, se representa con la letra N. Y es 10 a la menos 9, o sea, 1 dividido entre mil millones. Y pico, con la letra P minúscula, que es como 1 dividido entre un billón. Un billón para Colombia, lo cual es lo que dijimos. Entonces, todos los equipos de medida y las unidades que nos dan, siempre van a tener estos prefijos en los equipos. Entonces, cada vez que se tenga eso, me significa que va a tener ese factor multiplicativo. Ahorita vamos a hablar un poquito de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff se dividen en dos. Una, que es la ley de tensiones de Kirchhoff, o ley de voltajes de Kirchhoff, que se aplica cuando los circuitos están en serie. ¿Cuándo es un circuito en serie? Cuando uno está al lado del otro. Aquí se aplica un concepto. Es que el voltaje se divide, entonces se aplica una regla. El voltaje de entrada equivale a la soma de los voltajes de salida. Y aplicando esa ley de Ohm, como cada elemento tiene una resistencia interna, entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, voltaje es igual a I por R, y como I, la corriente es una sola, es la misma, es igual para todas, si despejamos I, a partir de esa fórmula, obtenemos que la resistencia total equivalente es igual a la suma de cada una de las que hay en el elemento. Pero el concepto clave es que, cuando hay un circuito en serie, cada componente va al lado, como lo vemos en los bombillos de Navidad, donde tenemos 10, 20, 15 bombillos, si uno se funda, no puedo ver lo que hay al lado, es porque está en serie. Ahora viene la ley de corriente de Kirchhoff, que se aplica para circuitos en paralelo. En paralelo, entonces, el voltaje es el mismo, es igual a, entonces, cada componente está frente al otro, y aquí la resistencia total es el inverso de 1 sobre la R de cada uno. En otros términos, ese 1 sobre R se conoce como conductancia, entonces ese se presenta como la conductancia total, la suma de cada uno de ellos. Y el inverso de ese sería el R total. Aquí el concepto clave también es que la corriente es lo que se divide. Entonces, la corriente total está por la suma de cada una de las corrientes que se da por las ramas. Por eso es que muchas veces, también en esas mismas extensiones de Navidad, tenemos unos cables delgaditos. ¿Por qué? Porque se van varias líneas, entonces la corriente se divide. Pero si nosotros no lo utilizamos dos, y vamos a conectar un aparato eléctrico a una estufa, ahí mismo se estalla porque no equivale al calibre respectivo. Bien, el contrabando de las empresas generadoras de energía, ¿cómo lo determina? Aplicando esta ley de Kirchhoff de corrientes, a través de la cual nosotros podemos determinar cuál sería la corriente total y cuáles serían los dispositivos conectados ahí. Ahora, respecto al análisis de circuitos y aplicado de instalaciones eléctricas, debemos de tener que un factor importante para analizar esos circuitos desde el punto de vista residencial en las instalaciones eléctricas, es que todos los elementos siempre se conectan en paralelo. Y es importante conocer el valor de la intensidad de corriente que maneja cada circuito, ya que con base de esto se determina el calibre del conductor que necesitamos que debe ir utilizando, así como la protección a instalar el circuito. Es decir, cuando yo hago un análisis de carga, estoy verificando cuál sería la corriente que habría total o que habría en cada parte del circuito. También aquí es importante tener en cuenta que muchas veces también se dan en términos de potencia. Entonces, como el voltaje es el mismo, y entonces potencia es V por I, entonces también se puede dar en términos de potencia. Aquí en este caso, de acuerdo al número de componentes que se conecta, entonces tenemos una tabla donde dice de acuerdo al calibre del conductor, la capacidad de corriente que tenemos. Aquí, entonces podemos ver que el calibre 16 soporta de 10 a 15 amperios, el calibre 12 de 15 a 25, el de 12 entre 25 y 40, el de 10 entre 40 y 50, y el calibre 8 de 50 a 60 amperios. O sea, entre menos número de calibre, va a ser más grueso el conductor. Y de acuerdo al total de corriente de capacidad que se maneja, podemos determinar cómo dividir los circuitos y colocar los breakers o tacos de protección. Entonces, si mi corriente total es de 15 amperios, puedo dividir en un solo breaker. Pero si tengo 30, puedo utilizar los breakers de 15 o un breaker de 30. Entonces aquí vemos comercialmente los breakers que vienen de 15, 20, 30, 40, 50 amperios, que es un elemento fundamental desde la protección. Bueno, ahora vamos continuando con el orden del día en las actividades a realizar. Una de las actividades a realizar es participar en el foro temático. En el foro temático es muy importante. Recuerden cómo se socializó en la primera sesión en DINA que con una de las actividades calificadas propuestas aprobará la siguiente. Entonces aquí en el foro temático debemos de tener una presentación de calidad y tenemos un criterio para participar. No es responder y decir cualquier cosa. Entonces este criterio, la rubrica tigre, nos asegura que el aprendiz haga una construcción a partir de la asimilación y consulta de los materiales y contenidos. Entonces lo primero que va a hacer es una vez responde al foro, debo la pregunta orientadora y coloco un título. Claro, acorde con el contenido de la intervención. Entonces el foro temático de la unidad está basado en el tema de magnitudes eléctricas y hay una pregunta orientadora donde te invita a decir que qué pasaría si hay una corriente de un amperio si es relevante del conocimiento de las magnitudes y tiene un riesgo para la vida humana. Entonces como título yo podría decir mi interpretación de las magnitudes con base al riesgo eléctrico. O sea, no es repetir la pregunta orientadora. No es colocar tigre. No es colocar la respuesta ya. No, cada uno es colocar su título a partir del enfoque del tema y lo que va a colocar. Entonces ahí tenemos un elemento diferenciador. Lo segundo es la ilación entre ideas con base a la pregunta orientadora. Entonces yo a partir de la pregunta orientadora contextualizo entonces teniendo en cuenta la pregunta orientadora que se refiere a los riesgos que pueden correr por desconocimiento de las magnitudes eléctricas si hay una corriente de un amperio más podría ser el desoporado de la vida humana. Entonces a partir de la consulta de los materiales y la unidad que tengamos de la IBO también si quiero profundizar más a partir del reglamento técnico de instalaciones eléctricas en el capítulo 2 hay un elemento que me dice esos elementos claves y importancias para esto y entonces doy mi respuesta debidamente soportada colocando las citas y referencias. No es copiar y pegar de internet porque algunos cogen ven algo interesante y copian y pegan como tal. Eso se conoce como plagio. Ya que lo que nos interesa no es copiar y pegar de internet. Más bien si hay un elemento importante lo coloca coloca la cita colocamos entonces un anuncio también como citar mis trabajos por eso se dejó las indicaciones y también se les envía dos veces que el foro temático se dinamiza con rubrica Tegre. Si ahora hacen clic ahí a los ejemplos ahí van a ver cómo lo puedo hacer de forma correcta y cómo se hace de forma incorrecta. Ya después sigue generar discusiones cómo puedo generar debate cómo formular pregunta problemática o reflexión a partir del tema. El tercero es la redacción es tener coherencia cohesión ortografía que sea elegible que dice bien los signos de puntuación hay que se le olvide las tibes la primera letra después de cada palabra va con mayúscula de cada párrafo después de un punto seguido o punto aparte y escribir las palabras y colocó una sigla la primera vez que diga una sigla debe escribir lo que significa. Después sigue enriquecer discusión para enriquecer discusión entonces cómo incorporamos nuevos elementos perspectivas y damos un comentario porque es importante o relevante haz que yo encontre en esta página una ampliación o complemento unos dibujos que dice estos elementos que estoy diciendo y deja la cita y la referencia respectiva en la parte muy sencilla porque simplemente colocó el apellido del autor o los primeros autores coma y el año y en referencia simplemente colocó el primer apellido del autor después ya la abreviatura del nombre y el segundo apellido con comas y cada uno coloca el año y el título del documento y si es un documento también con otra web dice si dice colocar a partir de donde fue referido donde es consultado y coloca la URL no es colocar solo la URL ya con esto nos da elementos de que si cumple estos criterios voy a aprobar la actividad el resultado del visaje si no se les está informando hasta que cumpla y la evaluación en línea 2 que consiste en responder al cuestionario propuesto al inicio del curso o sea a partir de la consulta de los materiales respectivos entonces son cuestionarios donde debo basarme en los conceptos de la unidad preguntas de selección múltiple falsediverdad de oro apareamiento ya estamos a la sesión de preguntas en este momento no tenemos aprendices conectados realmente las preguntas que han tenido han sido es el límite de la entrega de las actividades todas las actividades están disponibles hasta el 28 de noviembre 7 de la mañana se envían sentidos de nivelación para certificación es decir si compro alguna de esas opciones se toma como si fuera un plan de mejora y se exonerá de calificación de la otra actividad respectiva para evitar saturación a todos entonces por eso con una de las dos actividades que apruebe va a probar el resultado aprendizaje respectivo hay gente que le da muy duro el foro temático pero aprueba la evaluación en línea entonces presenta la evaluación en línea hay gente que le da duro los cuestionarios y prefiere más bien el foro temático presenta el foro temático pero con basis de criterios y la última sería es si yo quiero hacer las dos desarrollo las dos actividades no hay ningún inconveniente entonces como conclusión hemos agotado el orden del día propuesto donde realizamos una explicación sobre las magnitudes eléctricas se socializaron las actividades calificables entonces agradecemos su participación pueden consultar esta grabación en la carpeta grabaciones conferencias web en el botón sesiones en línea también se les enviará a ustedes el correo electrónico esta presentación y un adiós resumen de lo tratado de acá muchas gracias por su participación mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa instructor del SENA Distrito Capital Centro Metalmecánico que tengan un feliz fin de semana Gracias por ver el video Gracias.